El hermano de Sánchez sigue sin ir a trabajar. Despacho vacío y nadie lo ve en la Diputación de Badajoz. Señor Araujo, ¿qué le parece esto de estar cobrando 55.000 euros sin ir a trabajar? Pues que se ha tomado, no cinco días de reflexión, se ha tomado el mes de reflexión directamente. El hermanísimo, el hermanísimo se ha tomado eso de reflexión, realmente es insultante. Además, se ha descubierto que el pueblo de Portugal en el que vive también ha sido desviado una buena parte de esos fondos por el tema de las tramas mascarillas. Repetimos, y aquí voy a decir como Dalmago que siempre dice, repito, y aquí te quiero repetir también el hecho de que esto es una gran trama. Está todo absolutamente conectado. El hermanísimo aquí está conectado con la trama de Coldo porque es evidente, don Jesús. Aquí estamos hablando de la familia, la familia, ¿verdad? La auténtica familia que ellos, bueno, acuden a sus contactos de confianza, ¿no? Y dicen, oye, tú que estás en Portugal, ¿cómo es el régimen fiscal? Pues aquí fenomenal, tú vente aquí que yo hablo con el alcalde, lo escondemos, lo que sea tal. Pues mira, tengo aquí un dinero de mascarilla, pues lo llevamos para allí y punto, pelota, tú lo apañas y tal. Y este es el tema, es así como se trata la red de corrupción. Lo hemos visto muchas veces por las escuchas, ¿verdad? Que hay mucho compadreo entre los corruptos, ¿verdad? Y esto, lamentablemente, el hermanísimo está evidentemente implicado claramente y ha sido premiado además por la implicación de esa trama con ese puesto en el teatro real también, ¿verdad? Así que, bueno, yo creo más indicios imposibles, claro.